Compra Revista Fucsia y recibe gratis con cada edición un fascículo de la espectacular colección Vivir con estilo, recetas, decoración y entretenimiento con el estilo único de Fucsia Revista Fucsia, otro producto de publicaciones semana Tengo yo de villana en la vida real nada, mi corazón es de azúcar y se lo comen las hormigas Me parece que trato de dar lo mejor de mí todo el tiempo No vivo para mí, vivo para mis hijos, para mi madre, para mi familia Todo el tiempo pensando en ellos y soy una mujer que no sé No me entrenaron para hacer maldades, ni para ser mala persona Ni para ir por la vida sacando lo peor de mí, al contrario, voy por la vida dando lo mejor de mí Me doy cuenta, conociendo a Verónica, que mi personaje, lo que he aprendido de ella es que sí Hay que tener límites en la vida, es una mujer que se enamora de un hombre más joven que ella Y le entra la obsesión por cirugiarse, ¿no? Y que está de moda todo el tiempo de la mujer que quiere ser todavía más joven de lo que es Porque hoy en día los 50 son los 40 de antes O sea, a este personaje le sucede esto y es cuando tú dices Hay que envejecer con dignidad, hay que envejecer con ganas de ser una mujer madura y sobre todo con sabiduría Lo más sexy que tengo es mi mirada, la forma en que miro, yo creo No tengo nada que ver con lo físico, yo creo que es cuestión de percepción la belleza, ¿no? Entonces yo creo que me enfoco más según mi percepción a la forma en que miro y a la forma en que me manifiesto en la vida ¿Mi mayor tentación? Ah, mi mayor tentación, wow, es el mar, yo creo Yo nací en la isla de Cuba, entonces yo nací en el mar, mi papá es capitán de la marina Y mis fines de semana eran en un barco Entonces todo el tiempo estoy con la tentación de estar viviendo Me gustaría vivir en un barco cuando me retire, me encanta, me encanta navegar Me encanta el mar, me encanta, soy buzo profesional, me encanta todo lo que tenga que ver con el mar Entonces mi mayor tentación sería el mar, sí, total Lo más difícil que he encontrado en el oficio de la actuación ha sido estar separada de mis hijos, de mi familia Estar con corazón de aventurera, estar en una ciudad hoy, mañana otra Y tenerme que separar de mi base, en este momento es Miami Y me cuesta mucho trabajo separarme de mis hijos, que son los amores de mi vida y lo más importante que me ha pasado en la vida Bueno, yo, lo que viene nuevo para Eileen es que yo grabé un disco hace tres años Y quiero volver a retomar la música Ahora estoy con niños ricos, pobres padres, que estamos en todos los Estados Unidos para todo el público hispano Pero después que termine, si tengo un tiempo, voy a grabar dos temas en Nueva York Con un productor, el productor de Hierbabuena, que estoy detrás de él persiguiéndolo porque me encanta lo que hace Y posiblemente otra novela que es telemucoproducida, telemundo por RTI, en Colombia también Así que voy a tener a Colombia por mucho tiempo, mucho rato, lo cual me agrada muchísimo porque es un país riquísimo Miren estas montañas que están aquí detrás de mí, que son testigos de todo lo que estoy diciendo De verdad, es una ciudad mágica, es una ciudad que pasa todo Y sí, hay cielo azul también Hay cielo azul también y hace un sol divino y la gente es espectacular y muy intensa Entonces, así que me voy a quedar en Colombia por rato y estoy feliz Hola a todos los amigos de JetSet.com.com Yo soy Eileen Mujica, desde la ciudad de Bogotá Les mando un beso enorme, gigante, que Dios los bendiga a todos Y visiten Bogotá, que es una ciudad súper chévere Chao Chao